¿Qué onda amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión me van a acompañar al huesito. Son justamente... Ah, no puedo enseñarles la hora porque traigo mi celular alumbrando. Son casi las 8.20 de la noche. A las 9 voy a empezar a tocar. Me hablaron hace rato. Es un jale que cayó hoy. Lo más seguro es que... Tal vez, yo pienso pues, que va a ser un velorio. Porque pues nos hablaron hoy y van a ser 5 horas de 9 a 2 de la mañana. Pero de todos modos, quédense hasta el final del video. Acompáñenme. Bueno, vamos a comenzar. Ahora, primero tengo que pasar por Masquita y Martín. Que andan tocando aquí cerca de donde yo vivo. Y también tengo que pasar por Crosty. A ver si me da tiempo. A la neta, voy saliendo un poquito tarde de la casa. Porque ya tenía yo programado mi horario. Salir a tal hora y así. Pero me acaban de decir que sí puedo pasar por ellos y no hay problema. Pero pues eso hace apurarme. Porque no me gusta llegar tarde. Pero bueno, luego llego puntual y ni empezamos. Pero ya vamos para allá. Ya les grabo cuando ya pase por ellos. Porque voy a ir manejando. Ya me encontré aquí a Masca. Hello, wey. Ya estoy pedito, dice. Ya estoy pedito. Tuve que pedirle que viniera a hacerme el favor. Casi, casi de taxi. Nada. ¿Qué no estoy grabando con la cámara? Al revés. No hay pedo, pero si se acomoda el pinche. El clip, te hablan, te hablan. Ve a cobrar. Ve a cobrar. Pues llegas tarde ahí como ahorita. Ya lo están quemando. Están diciendo que creo que van a tocar otra hora. Pero le dicen, pues llegas tarde ahí como llegaste tarde aquí. No sé si aquí está Martín también. Parece que no, no se ve Martín. Nada más está Masca, creo. Pero bueno, a ver. Porque ahorita son las, miren. Ocho y media. A esta hora se supone que debería yo estar pasando por Crusty. Pero ahorita, ahorita a ver qué pasa. Llegamos un poquito tarde, pero porque nos perdimos en la ubicación. Está Masquita armando sus cositas. Nos agarró un embotellamiento. No, pero sí nos perdimos tantito con la ubicación. Ahí viene Martín también, que ande saludos. Un saludo a Martín. Saludos, saludos. Voy a armar el litro bombo, porque ya nos está esperando. Dice más que vamos a entrar tocando. Nada, dice güey, ya estamos ahí. Nos estamos esperando. Vamos a darle. ¿Vas a llevar todo de una vez? Sí, güey. Vamos. Voy a armar mi trombo. Ya empezamos a tocar. Ay, como pudimos nos acomodamos. Las percusiones, la tuba, ahí atrás las trompetas. Terminamos a las 2 de la mañana. Las percusiones, la tuba, ahí atrás la fila que nos dejó. Especialmente el día de la mañana. Las percusiones, las percusiones, las percusiones, las percusiones, las percusiones, las percusiones. Tres la claventa. ¡Tres la claventa! chiste también las vaquetas no más es como sea estamos en un velorio puras puras chilenas nos están pidiendo ahora sí pero me pero me pero me pero me sale ¿Cuál? ¿Sola de vega? ¿Cómo va? ¿Otra vez? Ya la tocamos, ¿no? Ya la tocamos esa, pero vamos a echarla otra vez, Ale. Ale, cuéntale más, K. Un, dos, un, dos, tres. ¿Otra vez? ¿Sale? Un, dos, tres. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ya estuvo! Ya estuvo... Pues bueno amigos, aquí vengo todavía Son las No, por acá me tengo que meter Ay, casi me paso Ay, casi me paso de donde me tenía que meter Son las 3.33 Número espejo, la señal Apenas voy para mi casa Ah, este tope no estaba O creo que me metí por una calle que no era Pero bueno Apenas voy para mi casa porque Tuve que venir a dejar a unos amigos A la casa de un compañero Para que ahí pudieran tomar su carro Para ir para su casa Porque bueno, los podía dejar Un poco lejos, pero iban a tener que tomar taxi Entonces mejor dije, no, los voy a Si ya Vienen aquí conmigo, pues los voy a dejar Porque pues yo también me acuerdo Antes cuando salía a tocar Y me tenía que quedar a esperar Más que ahorita que es de madrugada Con mi instrumento y todo en la calle Pues si es un riesgo, mejor no Si les puedo echar la mano Pues mejor llevarlos y ya Y se me quitó el sueño Es bien raro porque cuando Eso es bien curioso Siempre me pasaba antes también Cuando iba a tocar a otros lugares Estaba en el escenario Cuando ya estábamos dando la última tanda Como igual Como a las 2, 3 de la mañana Yo ya me estaba muriendo de sueño Y ya siempre que ya terminábamos Y ya me iba para el autobús Resulta que ya ni me podía dormir Pues así es ahorita Ahorita ya ni siento que tenga sueño Pero bueno Ojalá llegando a la casa Ya pueda descansar Porque me tengo que despertar temprano No, yo creo que al rato Ni voy a ir al gimnasio Ni me voy a despertar A las 7 de la mañana Y aparte tengo ensayo Entonces Pues no No creo que Que me llegue a despertar Porque la neta Igual voy un poco cansadito Y pues bueno amigos Hasta aquí Les voy a dejar el video de hoy Gracias por haberme acompañado Y nos vemos En un próximo video Excelente día Porque me van a estar viendo Hoy Justamente Hoy martes Voy a llegar a editar Y voy a estar ensayando A la hora que ustedes Estén viendo este video Así que Pues gracias por el apoyo Y nos vemos El día de mañana En otro video Chau Chau